Agradezco a toda esa pipa el que pa' acá nos trajo A los que escuchan y también valoran el trabajo A los que están arriba y a todos los que están abajo A todas las clases sociales especiales a los barrios bajos Agradezco a todos los que pa'l show se llegaron Manualzaron, corearon los temas y cantaron A esos que fueron al punto de venta y entradas compraron O cuadraron en la puerta con alguien y los pasaron A todos los medios que pa' su programa invitaron Promocionaron la música y aparte la apoyaron Mis agradecimientos van pa' todo el staff Desde la RLP para todo Flowga Que pa' donde quiera que vamos llevamos el H Viajando y trabajando también con la marca IRE Desde CD, Franela, Chapa, Calco y accesorios por todo el país Vamos que marcando territorio a los que corren la voz por las redes Ponenle informaciones de los toques, video y todo lo que se puede A todas esas tiendas que los discos allá posicionaron Hicieron firma de autógrafo y su local lo explotaron Agradezco a las ciudades que siempre bien nos reciben Los que viven rap real, rap del bueno del Caribe A los que prestaron los espacios y también al sonido Que si no fuese por él la voz no llega a tus oídos Mis agradecimientos van pa' todo el movimiento Que cada año que pasa crean mejores talentos A los organizadores de eventos que toman en cuenta el género Y saben que esto está en su mejor momento A la gente buena que si puso un grano de arena Llevo a otra escena nuestro rap mostrando como suena City by candela como lo dice el re la rela Es la escuela que está dando de qué hablar en Venezuela Que la cultura sea bien respetada allá afuera Que todo el mundo vea que aquí se rapía bandera Gracias al que un día conmigo se sentó en la serie Y me dijo que antes de bajarme de la tarima agradeciera Oye mera, no seas tan mal agradecido Que los cortes nos quita lo valiente Y así me despido, haciéndoles un cumplido Por todas las bendiciones, felicitaciones Y por todos los aplausos recibidos Misa y gracias, de corazón a los de verdad Gracias, en realidad a todos los que al final en algo Han aportado a lo largo de este camino dulce Sin embargo amargo y que Gracias, no vamos a defraudarlos No, gracias, música real for life Bien por apoyarnos, gracias De caballero, siempre faltarán canciones Para agradecer a la gente que más quiero Esto es pa' que lo escuchen en toda la zona Pa' que se lo vacilen también por tu zona Esto es pa' que lo canten miles de personas Apaya el can con el firmo que duro detona Ellos que lo que dicen, mi gente, ¿qué pasa? Si la pica y la mina otra vez están en la casa Haciendo música pa' todita la raza Seguimos dando de que habla y moviendo la masa Y la mano bien alto, ponmelas arriba Que lo que quiero es ver a toda mi gente activa Apoyando la causa, mente positiva Y todo el mundo allá en el público gritando Que viva el hip-hop y el hip-hop y pa' la new generation Directamente from Venezuela, strong nation El rap criminal que no tiene competition Thank you very much por la congratulation Dime qué vamos a hacer si esto está de maravilla Yo creo que vamos a tener que armar un sin semilla Mientras Capu por allá lo elabora en la silla Por aquel otro vigila por si alguien nos pilla Deja que corra la pista pa' que esto se prenda Y aquel que lo tenga sin miedo que encienda Al que no le guste que no se me ofenda Que por ahí se rumora que este dos va a ser leyenda Y dice yo Gracias De corazón a los de verdad Gracias En realidad a todos los que al final en algo Han aportado a lo largo de este camino dulce Sin embargo amargo Gracias No vamos a defraudarlos, no Gracias Música real for life, bien por apoyarnos Gracias De caballero Siempre faltarán canciones para agradecer a la gente que más quiero Yeah, le doy las gracias ante todo A la vida por estar aquí, a ustedes por el coro Pase lo que pase, siempre lo haré de todos modos Porque agradecer para mí, si es una ley de oro Gracias Capu por el beat Gracias al Cam por el feed Gracias al Cotur MC por estar ahí De parte del ABAB Yeah